entonces Jesús lo remata y le dice bueno yo hice el sábado por causa del hombre no hice al hombre por causa del sábado pero si ustedes creen o el sábado se hizo por causa del hombre no el hombre por causa del sábado pero si ustedes creen que para ustedes vale más el sábado que el hombre déjame decirles que aquí está el señor del sábado se quedaron mirando ¿qué digo yo hice el sábado? ¿cuál es el problema? o sea ¿tú me vas a miratar al sábado que lo hice yo? mañana bañase chicos ¿cómo llama Jesús la enfermedad? atadura el término ligadura del griego es desmo tiene que ver con una banda o cadena que sirve para atar se dice de una coyunta o correa fuerte como especie de una soga con la cual se amarraba el yugo de los bueyes este término también se utilizó para hacer referencia a los grilletes con los cuales se amarraban a los presos cuando se trata de una enfermedad como de ligadura o atadura bajo el término desmo se refiere a un fenómeno que te deja desprovisto de toda posibilidad de movimiento convirtiéndote en un yugo e inutilizando la vida social moral de un individuo pasando a ser un penitente de la enfermedad yo hay un médico amigo se llama Raúl Dimumbrun es uno de los mejores neurocirujanos de la columna del teoral en Maturín en el estudio en mi escuela me quedé en su casa anoche apartamento muy hermoso saludos si está viendo el video su familia, su esposa, sus hijos una bendición y hacíamos una referencia yo le hacía una referencia de que un médico dijo dijo esto esta expresión ante mi persona me dijo Briceño yo no creo es mi amigo no yo no creo en Dios yo no creo en el diablo pero si el diablo tiene un nombre se llama cáncer y me tomó de la mano y me llevó para los la unidad de cuidados intensivos donde están los cancerosos muriéndose hermano todos muriendo gente boqueando ya murió con cáncer terminal me dice Briceño si el diablo existe y tiene un nombre el diablo se llama cáncer porque que enfermedad tan maldita y tan desgraciada y no hay un dolor se ha descubierto científicamente que no hay un dolor más intenso y más fuerte como lo pueda producir el cáncer en una persona para que un hombre suba al púlpito y ministre en una congregación y todavía tenga el coraje y la gallardía de decir que la hermana Petra que fue una mujer que fue fiel a Dios 40 años fue fiel a Dios 40 años y que muere de cáncer se pone a decir en el púlpito su pastora a decir que Dios se la llevó que Dios permitió el cáncer para llevarse todo 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 lo que según el etimológicamente el término atadura o ligadura está en contraste al carácter de Dios y el Espíritu Santo llama la enfermedad opresión como Dios ungió Hechos 10 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo por quien por el diablo porque Dios estaba con él a quien estaba sanando a todos los oprimidos como llama el Espíritu Santo la enfermedad opresión ligadura o atadura la llama Jesús y Dios la llama maldición para que usted me venga a decir que el conjunto de la deidad están involucrados en la enfermedad del pueblo del pueblo de la iglesia opresión es un término compuesto del griego kata dunasteo kata bajo dunaste potentado este término kata dunasteo indica ejercer poder y dominio sobre alguien o algo es el acto de mantener sometido a alguien en contra de su voluntad esto es lo que hace la enfermedad porque quien quiere estar enfermo a ver quien quiere estar enfermo bien nadie nadie si analizamos las enfermedades en relación con el Espíritu Santo veremos que están en total contraste con su personalidad y sus obras Pablo en la carta de los romanos da testimonio de como el Espíritu Santo interviene en la vida del creyente preservando su cuerpo para mantenerlo en perfecta salud cuando yo leí este texto que ahora voy a expresar ahora es igual porque no me cuadraba mucho cuando empecé la hilación del pensamiento digo wow miren lo que dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús verificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu el cual mora en vosotros Romanos 8.11 este pasaje siempre es aplicado única y exclusivamente para hacer referencia a la resurrección de los muertos lo cual es cierto pero según algunos comentaristas teólogos y exégetas este pasaje también puede estar haciendo referencia a la preservación del cuerpo mientras estemos en la tierra por el Espíritu Santo para alargar la vida lo que más me llama la atención es lo que más me llama la atención es fíjense lo que dice la Biblia señores señores escuchen escuchen el Señor dice estamos hablando que esto es un pensamiento de Dios antiguo testamentario señores lo que voy a decir yo ahora es antiguo testamentario es el carácter de Dios es el deseo de Dios es la voluntad de Dios que dice y quitaré toda y todo es que todo es todo toda enfermedad de mi pueblo alargaré el número de sus vías y vendrán a la sepultura en plena vejez ¿sabe que es tremendo? el que esto es lo bíblico lo bíblico es que los hijos entierren a sus padres la Biblia dice que cuando un padre entierra a un hijo es maldición eso está dentro de lo que es maldición los padres no fueron llamados a enterrar a sus hijos a sepultar a sus hijos los hijos tienen que sepultar a sus padres y la mayoría de los hombres y te nombro tales como Moisés como David como José como Abraham como Isaac la mayoría de los hombres de los profetas de Dios en el antiguo testamento en una naturaleza caída no tenían la justicia de Dios no tenían la vida de Dios no tenían el Espíritu Santo de Dios no estaban en bendición como estamos nosotros no estaban sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús no habían sido redimidos de la enfermedad de la maldición no se había dado en ellos el acto de regeneración y la mayoría de esa gente murieron dice que sus ojos no se dice que su vista no se cortó su visión era clara y dice la Biblia oído que murieron dando mandamiento ¿eh? que más claro tú sabes lo que es tú saber cuando vas a morir hasta el punto que sabes el día que vas a morir ya ya ancianito ya a la edad de 90 años pero que estás lúcido todavía que todavía oigas bien veas bien hermano y que te puedas sentar a conversar a dar el mandamiento a tus hijos que para mí es un privilegio que yo me pueda sentar a la edad cuando yo tenga 90 años mi hijo tendrá aproximadamente 70 y que yo pueda conversar con José Gabriel José Gabriel me voy este cuide a su madre su hermana que está aquí María Gabriel a los nietos porque eso fue lo que hizo José dice que antes de morir dio mandamientos sobre sus huesos ¿eh?